Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo No más mentiras. Es un clamor popular. Las protestas de miles de quintanarroenses aún guardan el silencio. El gobierno nos esconde la realidad. En Quintana Roo existe mucha indignación. Ciudadanos de todas latitudes protestan en silencio. Y otros se hacen notar en las calles. Por ejemplo, en el centro y sur de Quintana Roo es donde valientemente se manifiestan saliendo a las calles y carreteras a protestar por el corte de energía eléctrica y del agua. En los ejidos hay protestas de campesinos que fueron prácticamente despojados de sus tierras pagándoles a cuentagotas los encargados del tren maya. Sin esas protestas no habría pago. En un gobierno insensible y voraz. En el centro norte y norte de Quintana Roo, justo en Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, Cancún y Lázaro Cárdenas, las protestas son en cafeterías y reuniones sociales. La cultura de la protesta en las calles fue suprimida desde los gobiernos priistas. Y ahí tiene suerte la gobernadora Mara Lezama. Porque justo en esos territorios está el grueso de la población quintanarroena. El gobierno del poder de Mara Lezama nos miente. Los cortes de luz y agua son por los trabajos del tren maya. La creación de subestaciones eléctricas y los errores en la apertura de tierras donde pasan ductos del agua. Y nos inventan a colación de esos graves problemas, presuntas luchas sociales contra Huacán y la Comisión Federal de Electricidad. Pura simulaciones. Quintana Roo está padeciendo una transformación que por ambiciones personales de unos cuantos nos afectan a la mayoría. No más mentiras, exigimos los Quintana Rooenses.